Seguimos con más noticias del mundo del espectáculo. Hablando de Ideas del Sur, vamos a hablar de un integrante también. ¿De quién? De Pedro Alfonso. ¿Quién es Pedro Alfonso? El marido de Paula Chávez, que está filmando con Liz Torti. Te conté la película Socios por Accidente 2. No te prestes atención. Sí, tenemos fotitos porque siempre se confunde. Ahí está, Pedro Alfonso, el marido de Paula Chávez. Sí, sí, sí. Que era productor, se hizo famoso, participó y hace la obra Cazafantasmas y todo eso. Bueno, ¿cuál es la noticia? Se reunió con los productores de Esperanza Mía, la telenovela de Mariano Martínez. Y al parecer va a ser una pequeña participación, pero está re contento. Es que bien, no, es que va a ser. Y no sabemos si va a ser de cura, de monaguillo o lo que sea. Ah, o de chofer, ponele, de avión, ponele.